El acuerdo alcanzado en Ginebra reconoce el derecho de Irán al uso pacífico de la energía nuclear. Así lo anuncia el presidente Hassan Rouhani, mientras Israel califica de error histórico el documento consensuado. El domingo, el sexteto y Teherán lograron un pacto provisional para dar un plazo de entre seis meses y un año para negociar un acuerdo definitivo. Nuestra corresponsal, Alessandra Bondarenco, nos acerca más detalles en directo. Hola, Alessandra, ¿qué han convenido las partes en Ginebra y qué pasará ahora con el programa iraní? Hola, María. El sexteto de mediadores Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania han alcanzado el acuerdo histórico con Teherán sobre su programa nuclear. Irán ha comprometido a congelar su programa nuclear a plazo de medio año. Además, Irán ha prometido a no enriquecer uranio a más de 5%. Todas las reservas que fueron enriquecidas a 20% serán transformadas a 5%. Además, Irán prometió a la Organización Internacional para la Energía Atómica prestar el acceso a todas las instalaciones para la producción y almacenamiento de las centrifugadoras. Además, Irán prometió no seguir expandiendo las plantas nucleares de Fordo y Natanz ni la planta de Arak que está en construcción. Por su parte, Irán tendría acceso a 7.000 millones de dólares como parte de alivio de las sanciones. Según la representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Catherine Aston, el sexteto alcanzó el acuerdo que establece una ruta para alcanzar una solución completa y duradera. Escuchemos sus palabras. Después de unas intensas negociaciones, hemos conseguido un acuerdo sobre un plan conjunto de acción que establece una ruta para alcanzar una solución completa y duradera. Hemos acordado que el proceso que lleva esta solución incluye un primer paso de medidas iniciales recíprocas que adoptarán ambas partes durante seis meses. Y también tenemos un fuerte compromiso para negociar una solución final completa. Además, el acuerdo presupone una serie de medidas concretas para que el programa nuclear iraní sea más transparente. Moscú expresó la esperanza de que pudiera contar con entendimiento y respaldo de la comunidad internacional. Rusia subrayó que el trabajo ha sido difícil, sin embargo, el sentido común triunfó. Escuchamos las palabras del ministro de las Relaciones Exteriores de Rusia. El acuerdo se basa en una noción propuesta por el presidente ruso Vladimir Putin. Se trata de una idea base en nuestra concepción de la política internacional. Las seis potencias negociadoras se pusieron de acuerdo en reconocer el derecho iraní a la energía nuclear con fines pacíficos, incluyendo su derecho al enriquecimiento de uranio, bajo condición de que su programa se ponga bajo estricta supervisión del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Este es el objetivo final, pero ya ha sido incluido en el documento firmado. Alessandra, ¿cuál ha sido la reacción de los negociadores y también desde el punto de vista internacional? Bueno, la mayoría de las naciones, tanto los miembros del sexteto como otros países, saludaron el acuerdo alcanzado por el sexteto de mediadores con Irán. Uno también de los países que expresó, que saludó este acuerdo fue, por ejemplo, Alemania. Según la Cancillería Alemana, será un punto de cambios para el país iraní. Uno de los países que también saludó el acuerdo fue Siria. Según este país, este pacto es histórico. Por su parte, el líder supremo iraní, el Ayatollah Ali Khamenei, también alabó este acuerdo según el presidente iraní, Hassan Rouhani. Este acuerdo responde a los intereses de todas las naciones y que con este acuerdo de Irán logró insistir en su derecho de tener la energía nuclear. Escuchamos sus palabras. El resultado de las negociaciones es que los poderes mundiales han reconocido los derechos nucleares de Irán. Al margen de interpretaciones, la prerrogativa iraní de enriquecer uranio en su territorio ha sido explícitamente estipulada por este acuerdo sobre el acuerdo de Irán.